Varios miembros de una familia fueron víctimas de asalto cuando se encontraban en la parte frontal de su residencia, hecho ocurrido en el sector Jogo Bonito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionados, narraron su versión. La niña mía estaba haciendo una tarea con unas personas y llegaron unos tipos, un ceg negro, supuestamente inválido, con dos amuletas, y la agarraron y la atracaron, le quitaron tablas, celulares, la manunciaron, entonces supuestamente los ladrones son del sector Hermana Mirabal. Donde hay un puesto de juzga, nosotros estamos esperando el teniente para ir a investigar la cámara, para ver si lo podamos atrapar, para ver quiénes son, para ver si la comunidad sabe quién es. Y hay uno que es Morelito, Morelito, que la cámara no lo conoce, siempre anda por ahí atracando. Los antisociales fueron captados por cámaras de vigilancia, se aprecian las imágenes, como a punta de pistola logran su cometido. Para LTM, su noticiero regional, Joan Mil Paulino.